Entre sábanas blancas me he llevado a la cima de una luna perdida Y abrazando tu poder hoy he encontrado la aurora que ilumina tu cielo Me envuelvas, me mata, me arrebata, me enloquece No nos dejes volando como nube pasajera Lo sabes, por ti esto que siento es de por fin Pensé que no estabas convencida